Estamos ubicados en una de las esquinas de la Plaza Belgrano, para ser más precisos, en Calles Sarmiento y San Martín, donde podemos observar a una mujer de edad que aparentemente se descompensó, según nos informa personal policial, por el calor, le vino algunos mareos y bueno, terminó en el suelo. Está siendo asistida por personal policial. Una señora que se descompensó, se le bajó la presión, así que estamos esperando al SAME para que venga a asistirla nada más. Está consciente la señora. Aparentemente, ¿a qué se debe? Yo creo que es por el calor. ¿Tomaba medicamentos o algo? No, no sabemos todavía, estamos esperando al SAME. ¿De cuántos años la señora? 60 aproximadamente. ¿Estaba sola? Sí, sí, ya se avisó a los familiares también. No, no sabemos dónde. No, no sabemos todavía. Sí, ya se avisó a los familiares también.